Ya estamos en la versión 0.13.0 C, la cual llegó el pasado miércoles 25 de septiembre. Lo sé, ya pasaron algunos cuantos días, pero la escuela es primero, responsabilidad ante todo. Pero bueno, ese tipo de mini actualizaciones son principalmente corrección de errores y ese tipo de detalles. Además, pues nos agregaron dos nuevos artículos en el modo de construcción, así que vamos a verlos. Bien, como les comenté anteriormente, agregaron dos nuevos artículos en el modo de construcción. El primero, pues viene siendo un elevador de escenario, el cual está bastante grande. Y también agregaron un nuevo foco montado en el techo. Y para verlos, pues vamos a ir aquí a construir, vamos a nuevo. Y justamente aquí tenemos ese elevador para escenario grande, el cual pues está bastante caro. Pero pues vamos a verlo. Creo que se puede poner un auto y todo. Y el foco está en decorar, nuevo, y viene siendo este. Básicamente, este foco es exactamente el mismo que ya teníamos anteriormente. Este no lo voy a comprar porque prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que este es para techo. Y el que ya teníamos viene siendo para pared. Se los voy a enseñar aquí, miren. Este lo voy a poner por aquí. Y si compras un micrófono, el foco te va a seguir. Y listo, ahorita les voy a enseñar cómo funciona este foco. El cual pues es exactamente el mismo que el nuevo. La única diferencia es que este es de techo, como pueden ver. Y el otro pues es de pared. Pero bueno, vamos a ver estos artículos. Primero que nada, pues tenemos este elevador gigante para escenario. Es básicamente el mismo que ya teníamos, pero más gigante. Y se me hace que podemos poner un auto y todo. Y aquí tengo mi bocho, miren. Así que me voy a subir y lo voy a poner aquí encima. Algunos centímetros más tarde. Ahí está bien. Y ahora le voy a dar en activar. Y si miren, sí se sube y todo. Eso me encanta bastante. Y esto básicamente me di cuenta porque postearon algo en Twitter o X. Donde se ve ese escenario que está como levantado. Y únicamente lo bajan. Y se ve como que entra al sótano. La verdad es una idea bastante buena. Le voy a poner ese GIF por aquí. Si lo quieren hacer únicamente, compramos un sótano de las medidas que gustes. Una vez que tengamos el sótano, colocamos el elevador para escenario en la parte de abajo. Y listo. Ya únicamente lo personalizamos a nuestro gusto. Recuerda que puedes taparlo con algún suelo o techo para poder recrear ese túnel. La verdad es una idea bastante buena. Pero bueno, de este otro lado pues tenemos el foco nuevo. Bueno, este no es el nuevo, pero básicamente es el mismo, pero va en el techo. Y pues les voy a enseñar la función. Únicamente agarramos un micrófono y ese foco pues nos va a empezar a seguir. Y básicamente es lo mismo con el otro foco, pero es para el techo. Pero de igual manera pues nos va a estar siguiendo ese foco. Se agregó el botón de vecindario en el menú. Y la verdad que esta función o detalle me encantó bastante. Porque prácticamente nos ahorraron un montón de pasos para llegar a la pestaña de vecindarios. Y para verlo vamos a ir aquí al icono de la casita. Y como podemos ver reorganizaron bastante esta sección. Y aquí pues tenemos el modo de construcción, cambiar de casa. Y también tenemos mi casa que básicamente es la información de nuestra casa. Y también tenemos este de ir a casa, que ese no le voy a dar clic porque ya estoy en mi casa. Y tenemos este de vecindarios. Le damos un clic. Y como pueden ver nos ahorraron bastante tiempo poniendo ese botón ahí. Porque anteriormente pues tenías que ir al menú principal para acceder a esta pantalla o menú. Así que este cambio me encantó bastante. Y finalmente un día después actualizaron el logo o el icono del juego. El cual sinceramente quedó bastante bonito. Pero pero lo que no me gustó para nada es que no sale Tom en ese icono. Lo cual sinceramente se me hace muy pero muy extraño. Ya que se supone que él es como el icono o mascota del juego. Pero eso sí, no les voy a negar que la verdad está bastante bonito ese nuevo logo. Por otro lado tenemos esta nueva imagen. La cual sale en la página principal del juego. De igual manera esa imagen está muy pero muy bonita. Siento que representa muy bien a Bloxburg. Pero bueno déjeme saber aquí abajito en los comentarios que te pareció el nuevo logo e imagen del juego. Es algo que me da bastante curiosidad saber. Y eso es todo lo nuevo o relevante que encontré de esta mini actualización. La verdad fueron muy pocos cambios. Pero es lo que es una mini actualización. Pero sinceramente me encanta bastante la nueva comunicación que hay con el equipo de Bloxburg. Ya que nos están avisando de absolutamente todo lo que están haciendo. Lo cual está muy pero muy bien. Pero bueno muchas gracias por ver ese video y sin nada más que decir adiós hasta la próxima.